A lo largo de muchos años, décadas, durante mucho tiempo, hemos hablado de los diferentes bloqueos para atrapar a un Nahual o a una bruja. Algunos bloquean a las brujas y Nahuales con mostaza, con cruces, con sal, con camisas, con machetes, con orines, con piedras. Pero si yo les dijera que les voy a contar un aterrador relato de un señor que bloqueó a un Nahual con unas tijeras, ¿me creerían? El siguiente relato de esta noche me fue compartido por una persona de provincia, el cual dice que su padre, cansado de los acosos y asedios de un Nahual, no le quedó de otra y bloquearon al Nahual con unas tijeras, con aquellas que ocupas para cortar el pelo a la gente. ¿Este relato es para toda la familia? Es real, sucedió en un pueblo y va a ser contado por tu amigo y servidor Chemo San Juan, de eventos reales. Así que por favor apaga la luz, cierra los ojos y comenzamos. Título del relato Mi padre atrapó un Nahual con unas tijeras. Relatos de rancho para no dormir, 100% reales. Señor Chemo San Juan, buenas noches, gracias por escucharme. Le quiero contar que cuando yo era muy pequeño, mi madre me contaba infinidad de historias que les pasaron en su juventud y todas relacionadas con Nahuales y brujas, y más cuando nació mi hermanita mayor. Pero de todas esas historias, hubo una que me dejó con la boca abierta, y se trataba de cómo en un rancho humilde del estado de Hidalgo, en los años 90, al ocultarse el sol, algo llegaba volando para terminar aterrizando justo en el techo del jacal, donde mi padre y mi hermanita recién nacida habitaban. Ella siempre decía que cerca de la medianoche, escuchaba cómo llegaba esa bestia y comenzaba a correr, dando vueltas alrededor del techo, como tratando de levantar las láminas de metal, como si buscara algo para meterse a la casa, pero la verdad le era imposible en ese momento. Mi madre siempre me había dicho que calculaba el peso de lo que llegaba, como si fuera el de una mujer, una de baja estatura, y esto porque las láminas se doblaban, como si alguien de 50 kilos caminara sobre ellas. Al mencionarle esto a mi abuelita, de inmediato supo que se trataba de un nahual, y que debían de poner las tijeras en forma de cruz, a un lado de la cama del bebé. Además, tenía que clavar varias agujas en cruz, también abajo de la almohada, y colocarle al revés la ropa interior a mi hermanita. Como en ese tiempo mi padre trabajaba en otro pueblo, solo nos dejaba con la defensa de un machete, y este lo teníamos cerca de la puerta. Pero al final de cuentas, todo esto no funcionó, y ahora les contaré por qué. Dice mi madre que para la segunda noche, justo cuando llegó el nahual, este se presentó en forma de ave, porque llegó volando, y al momento de que cayó del cielo, se convirtió en un enorme guajolote macho. Esa noche de nueva cuenta, eso que llegaba para visitarnos, ya había olido a mi hermanita, y a toda costa trataba de meterse por esta humilde casa. Porque a altas horas de la madrugada, se volvía a escuchar como ese animal, bailaba y brincaba en las láminas, y también como con su pico, a toda costa quería agujerar el metal, para ingresar su miserable lengua. Mi madre tendría como quince días de que había tenido a la niña, y por ese motivo, y a raíz de la cesárea, estaba débil. Como mi padre trabajaba en los campos de Veracruz, él venía cada fin de semana, porque estaba ahorrando un poco de dinero para bautizar a la bebé. El chiste fue que esa noche, mi abuelita con miedo, le arrojó agua bendita a ese miserable nahual. Este se revolcó de dolor, al quemarse parte de su piel. Cuentan que al amanecer, en el techo de la casa, encontraron unos pedazos de pellejos, plumas de ave, y también las marcas de pisadas de pies humanos. Fue por eso que decían, que los aterradores nahuales de Hidalgo, ya estaban marcando a mi hermanita, porque se la querían comer. Gracias a Dios, a los pocos días, llegó mi padre del trabajo. Así que mi abuelita le dijo, que cuando él salía a trabajar, era cuando los aberrantes nahuales, se convertían en animales, y trataban de llevarse a la bebé. Esa tarde fueron por una comadre, que sabía cómo bloquear a los nahuales, antes de que lograran su objetivo. La curandera les ordenó, que cuando oyeran llegar al nahual, primero salieran con un sombrero, y que lo aventaran al revés, por encima del techo del jacal. Eso sí, clavado con cinco agujas. También les ordenó, que al momento de hacerlo, mi abuelita tenía que hacer círculos con sal, mientras que mi madre, por nada del mundo, tenía que dejar sola a la bebé, ni mucho menos dormirse. Mi padre pidió permiso para faltar por tres días, y se quedó en la casa, porque la bebé estaba muy asustada, y estaba bajando de peso, y esto se debía a que esos miserables nahuales sí le estaban chupando la sangre. Se hizo todo tal y como le indicó la curandera Domitila, y esa tercera noche, antes de la una de la madrugada, mi padre decía que se escuchó, cómo llegó volando esa pesada ave. Segundos después, cayó en el techo, y curiosamente, todo se tranquilizó y no pasó nada. Pero de pronto se escuchó, como si un gato montés rojera, y en segundos de un salto, trepó nuevamente en el techo de la casa, justo a donde estaba ubicada la cuna de la bebé, que era por donde ese nahual todas las noches trataba de meter su lengua retráctil, de más de cinco metros de largo, para chupar a la bebé, con la cual ya estaba obsesionada. Al notar eso, mi padre se armó de valor, salió al patio, se colocó de espaldas y aventó el sombrero negro hacia atrás, el cual llevaba varias agujas clavadas. Pero increíblemente, este al tocar al felino, solo le quemó un poco la carne. Como pudo, este se quitó y se largó, y esa noche ya no logró su objetivo. Mi padre, mi madre y mi abuela estaban en shock, porque la curandera les había indicado que con eso espantarían al nahual, pero al parecer no dio resultado. En ese momento, no encontraban los cerillos para prender las velas, por eso también el pánico estaba haciendo efecto. En ese instante se miró, como una fuerte garra de color negro, logró levantar una lámina, y por fin dejó mirar su aberrante rostro. Este era un animal, de un tamaño enorme y de un color oscuro, pero lamentablemente, con horror vieron que tenía ojos y boca humana. En su último intento por tirar al nahual y para que éste se alejara de la casa, mi abuelita corrió a la cocina y tomó las enormes tijeras de fierro, con las cuales cortaba el pollo. Se las dio a mi padre, y éste las bañó con sal y con ajo, y las colocó justo abajo, por donde el nahual ya se estaba bajando. La bestia se aventó, justo en el momento que mi padre abrió las tijeras, y se clavó una parte en la espalda. Dicen que se escuchó, como el nahual ardía de dolor y daba varias marometas ahí en el piso. Desesperada, trepó la bestia por el techo y se salió corriendo, gritando del fuerte dolor que sentía. Era como si algo la tuviera prisionera, porque se escuchaba, ya en la parte del techo de metal, cómo se revolcaba, y era como si un campo magnético lo tuviera prisionero. Mis padres y mi abuelita se escondieron de miedo, abrazando a la bebé. Después de una hora tratando de huir del cansancio, por fin, esto venció al nahual y quedó a merced de mi familia. Estaba como esperando su final, porque si no moría calcinada en ese momento por los rayos del sol. Esto pasaría, ya que nadie quería los nahuales, así que solamente faltaba que alguien le arrojara otro poco de sal y la rematara con un machete bendito. Pero bueno, en eso mi abuela y padre se pusieron de acuerdo para terminar con la bestia. Les faltaba muy poquito y un poco más de valor, porque ninguno se atrevía a salir. Por otra parte, mi hermanita no paraba de llorar y mi madre tenía rato que se había desmayado. Cuando estaba todo planeado para darle fin a la bestia nahual, fue que en ese momento tocaron tres veces la puerta de la casa, de una manera desesperante. Dicen que al asomarse con miedo para ver de quién se trataba, pues allí pasó lo más increíble de este relato que les cuento. Cuando mi abuelita salió para abrir la puerta, mi padre iba atrás de ella con su machete bendito. En eso, la abuelita exclamó, Si buenos días, ¿en qué podemos ayudarle? Como verán, no es un buen momento para que vengan, porque aquí corren mucho peligro. Dicen que eran tres mujeres de entre 20 y 30 años de edad, las cuales soltaron el llanto y le suplicaron a mi padre y mi abuela que no mataran a su mamá, que de favor cerraran las tijeras para que ésta se fuera antes del canto de los gallos, los cuales anunciaban los rayos del sol y que ya no quedaba tiempo para que la liberaran. Al escuchar eso, mi padre quedó impresionado, y más porque estas mujeres vestían ropas de manta, usaban huaraches y su español no era muy fluido. Además, eran de rasgos indígenas muy notorios, pertenecían a la comunidad otomí. Fue en ese momento que mi abuela les dijo que se largaran por donde vinieron, ya que no pensaban en perdonarle la vida al Nahual, porque tampoco esa bestia pensó en el daño que estaba provocando. En eso la más chica de las mujeres dijo algo que los dejó aún impresionados. Mire señora, sabemos que mi madre es un Nahual y que no hace cosas buenas, y sabemos que las molestó toda la noche y más desde que nació su nieta, pero como verá eso es parte de su instinto y naturaleza de Nahual. También nosotras estamos en desacuerdo de que Chupe, robe y secuestre a niños, pero nada podemos hacer, porque ella tiene un pacto y esa es su naturaleza. Solo comemos maíz y frijol nosotros, y también fruta, y a pesar de que mi madre es un Nahual, ella no deja la obsesión por la sangre, preferentemente la de bebé que es dulce, y más porque es libre de sal. Se los juro, nosotras estamos perdiendo los estribos, y también nos mata el hambre, pero mejor vamos al bosque y cazamos jabalís o venados, y solamente así saciamos el hambre, por eso no chupamos a los niños. Por favor y por última vez, se los suplico, ya cierren sus tijeras, y a cambio de eso prometemos olvidar ese incidente. Les doy mi palabra, nos llevaremos a mi madre, nos iremos muy lejos, y ustedes jamás serán molestados, mucho menos por mi familia ni por nadie. Es más, desde mañana nos largaremos del pueblo, se lo prometo. Señor Chemo San Juan, mi abuelita no quería quitar las tijeras. Mi padre le decía que lo hiciera, él estaba asustado. Fue allí que la convenció y le dijo que esos seres eran irracionales, y que su obsesión por la sangre las desquiciaba, que mejor la liberaran, y así no tendríamos una futura venganza, y más porque ahora ya sabían en dónde vivían. Y como no queriendo, la abuela aceptó, pero les puso sus condiciones, y después de cerrar las tijeras, increíblemente ese nahual, que estaba casi muerto en el techo, se reincorporó, y como aún no amanecía totalmente, se escuchó como de rayo, brincó, y fue allí que se la llevaron sus hijas cargando, perdiéndose en el bosque, para jamás volver. Lo bueno de este evento fue, que efectivamente, las tijeras sí sirvieron para bloquear, y le dieron el santo remedio, para ponerle fin a las constantes apariciones de ese nahual, los cuales durante años afectaron y atacaron el pueblo, pero también dicen que hay nahuales que chupan sangre, otros que se roban a los niños, unos más que se convierten en diferentes tipos de animales, y se roban el ganado. Para terminar les voy a contar, que esto sucedió en el año de 1980, en un municipio del estado de Hidalgo, llamado Cerro Negro, cerca de San Bartolo, Tutotepet, y por esa zona siempre ha sido muy frecuente el contacto con los nahuales, los cuales bajan de los cerros y se acercan al pueblo. Pero bueno, esto que les cuento, sucedió hace muchos, pero muchos años, y mis tíos, y mis padres, me han contado que al día de hoy, los nahuales, aquellos, ya están de regreso. Gracias. Efectivamente amigos, esta familia después de intentar bloquear al nahual, con sombreros negros, con machetes benditos, con piedras bañadas en agua bendita de siete iglesias, con listones rojos, con sal y con mostaza, con nada pudieron bloquear este nahual. ¿Te imaginas bloquear un nahual con lo que menos te imaginas? Pues esta familia corrió con suerte. Aquí menciona algo extraño, donde dice que un nahual por naturaleza devora gente y chupa sangre, pero no. Yo tengo entendido que hay nahuales que cuando no quieren lastimar al ser humano, se encadenan por las noches o se amarran, esperando a que pase la maldición, y al amanecer, cuando regresan en su estado humanoide, se desamarran y caminan por los pueblos para alimentarse. Eso sí, si ves a una persona cuando hace mucho sol totalmente cubierta de vendas, de ropas largas, no dudes en que puede ser un nahual, y más, uno del estado de Hidalgo. Hasta aquí el relato de esta noche, les quiero dar las gracias por todo este tiempo que me brindan, por su apoyo y por compartir sus eventos reales. Gracias en cualquier parte del mundo y hasta mañana.